Hola, ¿se va? ¿Esto va a meter un ruque de nada más? Un ruque de nada más ¿Cuál es el ruque de nada? ¿Tú va a meter a punto? ¿En serio? ¿Me hace un ruque de nada más? ¿No es el ruque de nada más? ¿Cómo se hace un ruque de nada más? ¿Cómo se hace un ruque de nada más? ¿Cómo se hace un ruque de nada más? ¿Vale? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!